La delicadeza, sutileza y ese sexto sentido que poseen las mujeres para ver, escuchar y sentir todo lo que pasa a su alrededor, esta vez en las voces y la visión de un equipo que le ayudará a entender la vida social de una manera diferente. Con ustedes, Óptica de Mujer. Un año más en tu vida, todo lleno de esperanzas, que el Señor te dé alegría y traiga paz a tu alma. Para mí siempre es lo mismo, un año menos que un año más, por eso yo te deseo, hoy en tu día, felicidad. Un año más en tu vida, todo lleno de esperanzas. ¡Buenas noches, buenas noches! Sean todos bienvenidos a este subprograma Óptica de Mujer, este maravilloso martes 26 de septiembre del año 2023. Y como escucharon en la entrada, hoy es mi cumpleaños. Agradecida, agradecida inmensamente, papá Dios, gracias por todo. Jaime Herrero, buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Felicitaciones otra vez. Gracias, gracias. Bendiciones. Amén. Recibidas están. Recibidas están. Y nuestro hombre cabina, Wellington Pérez Vargas, productor. ¡Hey! ¿Cómo estás? Amén, buenas noches, felicidades, felicidades. Gracias. De parte de este equipo y de manera especial, queremos desearte los mejores para bienes. Amén, amén. Desear que el Señor te llene de mucha salud. Amén. Sobre todo, ricas y abundantes bendiciones, Yamel. Recibidas están. Hoy es el cumpleaños de Yamel y lo vamos a celebrar en vivo con todo el público. Así es. El mejor programa de los martes. Óptica de Mujer. Gracias a todos. Mira, Wellington, tengo que de verdad primero agradecer a Dios por todas las maravillosas bendiciones en este nuevo año que apenas empieza de comenzar en mi vida. Dios ha estado siempre de mi lado y de mi familia. Gracias, Señor, por todas las cosas buenas que has hecho en mi vida. Y todas las personas que me han felicitado las bendiciones, se le agradezco inmensamente, Señor. En tus manos estoy. Este nuevo año es tuyo y vamos hacia adelante. Y sin olvidar también que próximamente tendremos otro más, que es el del productor. Y ese no se queda atrás. Por eso hoy lo vamos a celebrar todos juntos. Claro que sí, claro que sí. Wellington, aparte de mi cumpleaños, que es un acontecimiento apoteósico en esta ciudad de Barahona, quiero mencionar unos breves segundos algo que ha trascendido de manera nacional en el día de ayer, ha ocurrido algo que ha conmovido tanto la sociedad barahonera con ese derrumbe en las montañas ahí cerca de nuestras costas de Barahona. Gracias a Dios, nada que lamentar, pero sí mucho daño material, mucho caos en las costas y en el tránsito desde Pedernales a toda la costa de Barahona estuvo muy agitada. Inclusive ministros y funcionarios tuvieron que acudir para evaluar los daños que causó este acontecimiento. La prensa nacional se centró en este hecho y el pueblo barahonero realmente, Wellington, le ha dado mucho seguimiento a esta situación. Y cabe destacar que hace más o menos una hora, una hora y media, ya se abrió paso porque estuvo trabajando o están trabajando la compañía contratista y el Ministerio de Obras Públicas. De hecho, el señor ministro de Obras Públicas estuvo ayer en la zona. Sí, del INE, del INE estuvo, y Osiris de León estuvo. Pero yo creo que los barahoneros, la sociedad en general, tanto barahonero como nacional, merece una explicación técnica de qué está pasando ahí. Eso ocurrió. Porque demos gracias a Dios que eso pasó ahora y no pasó después que ya hayan terminado los trabajos de construcción de la carretera. Cierto. Entonces creo que es oportuno para que se dé una explicación técnica y que se haga un trabajo de ingeniería para poder resolver esa situación. Así es. Porque puede seguir ocurriendo aún después que se termine la carretera. Así es, Wellington. Yo creo que, no sé si se ha dicho, pero hay una retrocavadora de la compañía trabajadora que se quedó en, sepultaba bajo las tierras. Bajo las, ajá. Y el deslizamiento llegó hasta la orilla del mar. Así es. Demos gracias a Dios que no hay pérdidas humanas. Gracias a Dios por eso. Que las pérdidas son, en mayor déficit, son económicas. Económicas, económicas, materiales, exactamente. Y también, como acabas de destacar, Wellington, sabes que también esa es una vía muy transitada para la costa de Barahona, minibuses, camiones, personas, motoconchistas. Es muy agitada esa zona y gracias a Dios, a la hora que ocurrió ese desuceso, no hubieron pérdidas humanas. Gracias a Dios que no. Así es. Pero el Barahonero es muy... Ay, 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 ay. Es creativo. Dígalo, dígalo, dígalo. Es muy creativo porque... Alucar la solución. Ah, sí, mi amor. Le hicieron, ¿cómo fue, Wellington? ¿Cómo se llama eso? Le hicieron un... No, en bote. En bote, sí. Ellos estaban pasando en bote. Sí, en bote, mi amor, sí. Para poder trasladar a las personas. Había que pasar de una u otra forma. De una u otra forma había que pasar. Y eso es bueno para que la vía alterna de la costa, que es por Camino Apolo, a Cuatro Boca. Así es. Manténganla, manténganla, manténganla habilitada. Porque cuando llueve, por ahí es un cauta. Así es. Ahora la necesitamos. Incluso había muchos vehículos quedados por ahí. Por ahí. Para transitar por ahí hay que hacerlo de manera de vehículo 4x4. 4x4. Cuando se pone muy mal en la cartera. Realmente. Volvemos en breves instantes porque tenemos mucho contenido de calidad aquí en su programa Óptica de Mujer. Y estamos de cumpleaños. ¡Dejimos! ¡Ja, ja, ja, ja! El alcalde Míctor Fernández ha ejecutado acciones para elevar al más alto nivel a Barahona. Reconstrucción de aceras y contenes. Remodelación del Parque Villestela. Instalación de mini cabildos. Reparación de viviendas en los sectores más vulnerables. Remodelación de canchas. Construcción de plaza histórica de Barahona. Compra de camiones para seguir eficientizando la recogida de desechos sólidos. Y cambios de semáforos. Seguimos trabajando por el avance de nuestra ciudad. Es tu nueva alcaldía. Barahona se levanta. De Estela Impor. Es la tienda que tiene toda la ropa y calzados para toda la familia. Ven y aprovecha nuestra selecta mercancía para damas, caballeros y niños. Calzados, vestidos, pantalones, ropa interior, ropa casual y elegante para toda ocasión. También te invitamos a visitar Estela Eventos y Más. Ofrecemos servicios de alquiler de trajes formales, vestidos de novia, sillas y mesas. Visítanos en la calle 30 de mayo número 7, próximo al mercado público. En Estela Impor tienes toda la moda al alcance de tus manos. Y en Estela Eventos y Más tienes todo para tu celebración. 829-889-4790 y 809-524-4731. Óptica de mujer. Aquí estamos nuevamente en su programa óptica de mujer con mucha, mucha variedad en estos momentos en nuestras cabinas. Ahora tenemos el placer, el honor, tenemos la gratitud de poder presentar a una de las representantes de Barahona Emprende. Bienvenida C. ¿Cómo estás, mi amor? Este es un grupo de emprendimiento aquí en Barahona muy reconocido y nos viene a dar todos los detalles de una fabulosa actividad que tienen este 30 de septiembre. ¿Es correcto? Así es. Así que este espacio es tuyo. Danos todos los detalles que queremos conocer de su fabulosa actividad. Buenas noches. ¿Cómo estás? Bienvenida C. Primero, muchas gracias por siempre apoyarnos y estar de la mano con nosotros. Estamos aquí para informarles acerca de la actividad que vamos a tener el 30 de septiembre en la plazuleta Duarte, Barahona, a partir de las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Guau, Cere, guau. Sí, vamos a estar todo el equipo de Barahona Emprende. También tenemos un equipo invitado que ya también pertenece a Barahona Emprende, que es una comunidad emprendedora que hemos creado. Perfecto, perfecto. Cere, ¿y qué vamos a encontrar en la feria de Barahona Emprende este 30 de septiembre? ¿Qué variedades tienes allá en la feria? Bueno, ahora mismo nosotros tenemos, o sea, en cada actividad, ¿verdad? ¿Qué realizan? Siempre realizamos la actividad y en cada ocasión tenemos algo nuevo. Bueno, gracias siempre a la persona que opta por participar y están pendientes para las siguientes actividades que se aproximan. Muy bien. Esta vez vamos a tener comida, ropa, accesorios. Guau. Sí, productos para la piel. Mira, aquí, hostia, que hay de amarilla, te mando este detalle. Ay, gracias. Es un sencillo, Barahona. Ay, gracias, Mariela, por tan delicado detalle. Sí, este para Ayana también, este es un jabón de rojo. Gracias, gracias. Perfecto, muchas gracias, Mariela, por tan lindo detalle. Gracias. Es un producto para la piel este, ¿cierto? Esa es una mascarilla orgánica. Ella vende mascarilla, vende jabones. Muy bien. Muy bien. Uso así para una. Perfecto. Cere, ¿y en esa actividad puede participar toda la familia? ¿Es para un grupo específico o es abierto? Sí, realmente es una actividad para toda la familia. Y aparte de que es el día entero, tenemos una animación de DJ, también tenemos aquí lo que es una logística de todas las actividades que tenemos en el día completo. Muy bien. Porque es una actividad que realmente es, o sea, no va dirigida. Es recreativa. Es recreativa. Es recreativa y va dirigida al público general. General, perfecto, perfecto. Nosotros lo montamos a las 9 de la mañana. Muy bien. A las 10 tenemos una oración de la actividad. A las 10 y media tenemos un refrigerio para nosotros los emprendedores. La animación del DJ, el día completo, el DJ Blondie también va a estar con nosotros. Y una presentación de cada stand. Entonces, al mediodía, una música de animación. A las 3 de la tarde tenemos una rifa y concurso, varias rifas. Ok. Y concurso. A las 4 tenemos un altita invitado sorpresa. ¡Guau! Así es. Y el karaoke ya no se puede quedar. Ese es, óyeme, ese es mencionado en todas las actividades. Así es. Porque lo he escuchado y bastante divertido que es. Así es. Bastante divertido. Así es. Claro que sí. Pero, a ver, alguien que decida, voy para la feria. Exacto. ¿Qué va a encontrar en la feria? En la feria. Bueno, en la feria, de que usted llegue a la feria, usted va a florecer. Porque estamos llenos de plantas naturales. Allá va a haber producto gusersip de la belleza, va a haber ropa. Allá tenemos los productos, los productos, ahora se me olvidó. No te preocupes, tranquila. Que estés en vivo, tranquila, tranquila. No te preocupes. Por marca no nos vamos a quedar. Te va a quedar. Porque ya tenemos todo tipo de productos. También vamos a tener una hora dinámica sobre charlas, experiencias sobre maquillaje. Van a dar unos tips de maquillaje. Unos tipos, como dicen, unos mini talleres. Exacto, mini talleres. Que en otras ocasiones no hubiéramos tenido. Ahora lo vamos a tener. Esa es una nueva actividad dentro de la feria. Así es. Todo eso de información y comida, ¿no? Y comida. Claro. Oye, ya, ya, ya. Es lo primero. Oye, ya, ya. Hay comida. Yo le dije, esto es lo primero. Lo primero que hay. ¿Va esta Ruth por ahí? Es Ruth. Ruth tiene mucho que nos habla. Sí, porque Ruth está trabajando. Señores, esos son truenos. Esos son los truenos del cumpleaños de Llamen. No se preocupen. Tranquilos. Tranquilos. Sí. Qué bueno, Sere. Me encanta este tipo de actividades porque engloba una serie de eventos en un solo lugar, Wellington, donde la familia puede ir a disfrutar. Exactamente. Hay un contorno. Hay ropa y comida, calzados, plantas, productos para la piel. Dulces. Y ahora lo que ella acaba de mencionar que es como el mini taller de maquillaje. Sí, es un mini taller de maquillaje. También es una cooperativa que no voy a mencionar el nombre porque todavía hay un stand. Ok. Pero van a dar también un, en la materia, en la, en la parte económica van a dar también un mini taller y vamos a dar unos cuantos tips de varios talleres de diferentes áreas, maquillaje, economía y otros temas más que estamos tratando para la actividad. Es un fin como de tener algo en un momento que sea como, eh, como un, como te digo, como un centraje de la actividad. Ok, de la actividad. Este, la fecha es sábado treinta, este sábado ya, este sábado que viene. Ahora. Sábado treinta, a partir de las diez de la mañana, todo el equipo para una emprende y sus invitados van a estar por allá. Allá vamos a tener productos, eh, para la belleza. Vamos a tener la chica de Roger Prestige, está allá, las personas, ya ustedes saben, sus, claro, sus bollas fabulosas. Las fabulosas y poderosas. Claro que sí, claro que sí. Sí, de la línea de los productos, eh, de los productos para la piel y para el pelo va a estar, eh, eh, Natural Plus, allá con nosotras, también va a estar, eh, Mariela Cortés con los productos de la piel y también tiene otra línea de, de pelo, Bagel Urbanation y todos los, y todos los demás. En el área de la ropa vamos a estar nosotros las chicas y muchísimos productos más. Y la comida también va a estar por allá. ¿Dónde va a ser todo eso? En la plazoleta Huertebarama. Frente Entraba. Así es, ¿verdad? Así es, ¿verdad? Le vamos a cobrar la publicidad. Le vamos a cobrar la publicidad. Hay que cobrar, hay que cobrármela. No se preocupen. Y así que nada, muchas gracias, nos esperamos por allá. Claro que sí. Otra vez, gracias por la oportunidad. No se preocupen. Negritú, negritú va a estar por ahí. Sí, claro, sí, negritú. Octavio, sí. Octavio. Lo que pasa es que, bueno, somos muchos. Son muchos, son muchos. Estamos improbados. Pero negritú no se queda nunca, ya saben. No, no, no. Siempre va. A mí, jaques. Siempre va, así mismo. No, no se preocupen. Gracias, Cere, por haber estado aquí en la cabina de Últica de Númeras. Este espacio es tuyo. Y ya ustedes saben, apoyar nuestra fecha de Varaón Emprende este próximo sábado, 30 de septiembre, a partir de las 9 de la mañana. Así es. En la plazoleta. En la plazoleta Duarte. Gracias. Volvemos en breves instantes. Gracias, Cere. Gracias. Gracias. El alcalde Míctor Fernández ha ejecutado acciones para elevar al más alto nivel a Varaona. Reconstrucción de aceras y contenes. Remodelación del Parque Villestela. Instalación de mini cabildos. Reparación de viviendas en los sectores más vulnerables. Remodelación de canchas. Construcción de plaza histórica de Varaona. Compra de camiones para seguir eficientizando la recogida de desechos sólidos. Y cambios de semáforos. Seguimos trabajando por el avance de nuestra ciudad. Es tu nueva alcaldía. Varaona se levanta. El pastor Enrique Piñeiro y su esposa Sagrario Santana te invitan a que les acompañes en los servicios de adoración, exaltación y ministración de la Palabra de Dios los días martes a las 6.30 de la tarde, sábado a las 7 de la noche y los domingos a las 4 de la tarde en la Iglesia Cristiana. Jesucristo es la respuesta. El templo está ubicado en la calle B frente a la explanada del sector Pueblo Nuevo. Visítenos y junto a la congregación adoremos y disfrutemos de las bendiciones de Dios. Adoremos a la reina. Levantemos manos santas a la reina. Infórmese distinto y oportuno entrando a www.lalupadelsur.com Noticias, sociales, deportes, economía y más de la región y el país. Lalupadelsur.com Un portal dirigido por el periodista Benny Rodríguez. Porque la belleza que llevas dentro se refleja en tu cabello. De Angie Salón. Cortes, colores, peinados, tratamientos profundos y los procesos profesionales a la vanguardia que tu cabello necesita. Con la delicadeza que caracteriza a todo su equipo. Visítenos en la calle 4 del sector Pueblo Nuevo o llame para hacer su cita al 809-524-7092 de Angie Salón bajo la administración de la estilista Joanny Guevara. Porque la belleza que llevas dentro se refleja en tu cabello. De Estela Impor. Es la tienda que tiene toda la ropa y calzados para toda la familia. Ven y aprovecha nuestra selecta mercancía para damas, caballeros y niños. Calzados, vestidos, pantalones, ropa interior, ropa casual y elegante para toda ocasión. También te invitamos a visitar Estela Eventos y Más. Ofrecemos servicios de alquiler de trajes formales, vestidos de novia, sillas y mesas. Visítanos en la calle 30 de Mayo número 7 próximo al mercado público. En Estela Impor tienes toda la moda al alcance de tus manos. Y en Estela Eventos y Más tienes todo para tu celebración. 829-889-4790 y 809-524-4731. Óptica de mujer. Buenas noches, damas y caballeros, muy buenas noches a toda nuestra gente de Óptica de Mujer. Aquí estamos compartiendo con ustedes este día precioso que se ha puesto, lluvioso, relampagoso y tronoso. Todos tienen tronoso. Dios. Y cumpleañoso. Y cumpleañoso. ¡Cantaba ella, cantaba ella, cantaba ella! Y me dejó la picadera, pero la lluvia la dañó. Ay Dios mío. No, nosotros no le vamos a la picadera a Jamel. A ella le gustan los pispos y los bollitos. Con esa foto que Jamel subió. Jamel no subió. Ya se la tiró, ya está tirada la foto. No hablen de esa foto, Celia. Jamel, ya Guevara, por favor. Jamel, alguien me llamó y me dijo, él quiere el número de Jamel. ¿Qué? Y yo, ¿para qué? ¿Con qué motivo? O sea. Esa mujer tiene su marido y es celoso como la hija. Ay Dios mío. No, pero mi colega, usted está ahí. O sea, ¿te gustó? Dios. Usted vio huelito. Espectacular. Y eso que, Dios, le voy a decir algo. Fue algo sencillo porque, ¿cómo le digo? A veces, menos es más. Sí. Hay personas que se cargan, pero miren. Eso es lo sencillo, ¿y qué sería entonces? Bueno, bueno. Extravagante. Bueno. Bueno, señores, bueno, señores. Seguimos. Estamos muy contentos porque nuestra bella Jamel está de cumpleaños hoy. Cumple. Cumple. Sí, eso mismo. Y ella está feliz. Eso mismo. Y ella está feliz. Y nosotros también. Gracias a Dios. Que ha sido una gran bendición tenerla aquí en el equipo de Óptica de Mujer. Eso son ustedes. Son su segundo 18. Así es. Así. Claro que sí. Déelo ahí, colega. Estoy tranquilo. Estoy tranquilo. Estoy tranquilo. Bueno, señores. Nosotros iniciamos el programa el día de hoy con emprendimiento. Así es. Y seguimos con la cabina llena de ideas de juventud, de sueños y de todo lo que usted se imagina que puede haber en la cabeza y en esa mente hermosa que tenemos las mujeres. Así es. Porque somos un ser especial. Así es. Así es. De verdad que sí. Habrá que hacer un programa un día de cómo entender a las mujeres y qué piensa una mujer. Claro que sí. Sería un gran reto, ¿verdad? Sí, claro que sí. Pero hay que hacerlo. Sí, claro que sí. Pero hay que hacerlo. Me da, verdad, que un grato placer y honor. Si ustedes escuchan como una cortina debajo de sonido así como... Es la lluvia. Es la lluvia. Para un estén sentidos. Un diluvio. Tienen que ser fuerte. Que se oye aquí. Que se... No, se escucha. Se escucha bastante. Se escucha bastante. Aquí yo le escucho clarita. Aquí. A mis piernas. Yo le pondré algunos remos a mi cucullo para... Para que llegue. Para que llegue. Nadando en el transcurso. Bien, señores. Tenemos nuestra invitada, otra de nuestras invitadas del día de hoy, nuestra entrevista central. Ella es entrenadora personal certificada, egresada del Instituto Dominicano de Fisioterapia y Fisnet, con más de tres años en experiencia como entrenadora personal. En este sentido, se ha especializado en ayudar al género femenino. A nosotras. Alcanzar su meta física. Yo tengo que... Ella tiene que trabajar conmigo. Sí. Yo quiero echar unos libritos. La tiene al lado ya. Ya dice. A acá. Ella está aquí. A corto, mediano y largo plazo, a través de los planes disponibles para cada persona, ha trabajado con más de cien chicas. Así es. Ay, Dios mío. Qué solas. A lo largo de su trayectoria y es pionera en innovar en Barahona, con un gimnasio dirigido solo para el género femenino. Y el género llegó a donde ella tenía que llegar. Recibimos a Yesenia Cueva Matos. Hola, Yesenia. ¿Cómo estás? Muy bien. En verdad, agradecida por la invitación. Ay, qué chulo. Ay, qué chulo. Y después de esa enterrada tan satisfactoria, tan grande, ¿cómo te sientes? Feliz, encantada. Gracias. Yo me siento identificada con ella, no por el cuerpo. Por el cabello. O sea, de aquí para arriba, Feria. Por el cabello. El cuerpo. Ya, tranquila. No te vio la vista. Pink Corley. Ya bien, ya bien. Pero no eres una delgadrita. Así, claro. Con su cabello ya está sonada. Claro, perfecto. Ya. Cuéntame, Yesenia. ¿Yesenia es de Barahona? Sí. Nacida, crecida, criada, todo. Todo. Aquí en Barahona. Sí, chulo. ¿En qué sector, Yesenia? Bueno, yo resido actualmente en Los Maestros, pero me crié en Villa Central. Villa Central. Excelente. Yesenia. Ay, ay. Dios mío. Qué mujer tan linda. Ay, qué asimilada. No, no, nada. Uno se siente intimidada, así, con una mujer a su lado. Ustedes debieron dejarme, que yo me quede en casa. No, señora. Y pasa a Yaina para acá. No, señora. Ven, Yaina, que yo voy a controlar. No, ella me da tres patas. No, no, no me da tres patas. No, es una súper mujer. Mira, en esos brazos esa mujer, dime. Y que tiene cuadritos ahí, Yaina. Sí, eso que tú me la has visto parada. Ay, es que grabando. Ya, ya dejen su cosa, que ustedes son envidiosos. Voy a volar, voy a volar. No, yo me voy a poner las piernas así, me te apura. Ok, ok. Vamos, vamos para allá. Estoy aquí para eso. Yesenia. Claro, claro. Yesenia, ¿por qué entrenamiento personal? Bueno, fue algo que empezó conmigo. Ok. Algo que empezó conmigo. Yo vi cómo pude hacer mi propio campo. Ay, madre. Señor. Cualquier movimiento extraño, señores, yo le tengo pánico a los truenos. Tranquilas. Yo sé que el público lo sabe. Sí, tranquilas. Como se iba diciendo, empezó conmigo. Yo era una persona de sobrepeso. Ok. Era una persona de sobrepeso. No me gustaba lo que veía. Bueno, dicho esto, empecé en el 2018 a lo que es entrenamiento, nutrición, a través de un entrenador. Porque uno no lo nace sabiendo. Sí, exactamente. Busqué ayuda y vi que lo estaba logrando. Entonces, las chicas me decían, Yesenia, ¿cómo tú lo lograste? Porque yo realmente no tengo la disciplina, no tengo la capacidad. Y yo dije, no, pero yo te puedo ayudar. Yo te voy a dar mis pasos de como yo lo hice y así tú lo puedes lograr. Pero yo me decía, no, no tengo tiempo. ¿Tú crees que me pueda como dar esa guía? Esa guía de cómo hacerlo, de cómo tener ese tiempo. Porque yo te veo bien, pero yo de verdad siento que no lo puedo hacer. Y como que me nació la idea. Y le fui dando seguimiento. Pero no fue realmente en el 2018 donde empecé a entrenar personalizado. ¿Qué significó ese cambio para ti? Como persona, como mujer, tomar esa decisión y tener, no solo tomar la decisión, sino mantener la decisión. ¿Qué significó eso para ti? Eso significó que yo puedo lograr todo lo que me propongo. Porque el cambio fue físico, pero eso me da una enseñanza. De que si tú luchas por lo que quieres, puedes lograrlo. No importa la barrera que se atraviese en el medio, los obstáculos. Siempre hay que luchar por lo que se quiere. No tanto en lo físico. Lo logré en lo físico. Claro está. Eso me da a entender que yo puedo lograr otras cosas. Muchas cosas así. Si dejaste la fritura, es fuerte, ¿verdad? Así es. Eso tiene que ser fuerte. Ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Hay un peor que la fritura. Muchas cosas más, muchas cosas más, mire, Jessy. Ay, Dios mío. Mira, pero nada, tú adaptas el cuerpo. Sí, así es. Luego te puedes premiar. Jessy, y un conglomerado, ¿qué es un entrenador personal? Un entrenador personal es una persona que te ayuda a lograr una meta física específica. Muy bien. No necesariamente tiene que ser para lograr el cuerpo perfecto, porque no todos, no, valga la medicina en general, no todos andan buscando un cuerpo fitness, no todos andan buscando los cuadritos, las piernas, los glúteos. También está lo que es sentirse bien consigo mismo. Por salud también. Sí, la salud, todo eso implica. Entonces, el papel del entrenador es ayudar a esa persona a encontrar como ese camino, ya sea en la salud. Pero todo tiene que ver con lo físico, claro está, porque de eso se trata. Y ahí mismo con la misma pregunta, el entrenador físico, cuando usted va a un gimnasio y hace una rutina con un grupo de personas, ¿qué beneficios tiene el entrenador físico, personal, que tú ir simplemente a un gimnasio a hacer ejercicio, ¿qué beneficios, qué ventajas? Bueno, tiene muchas ventajas, porque, por ejemplo, una persona que nunca ha visitado un gimnasio, simplemente entra, ve muchas máquinas y ni siquiera sabe cómo las va a utilizar. Incluso hay máquinas que te pueden lesionar. Entonces, la persona... Calma público. ¿Entonces en vivo? Tranquilas. La persona debe tener una meta física, pero tú, obviamente, nunca has visitado un gimnasio. O sea, tú tienes clara tu meta, pero tú no sabes cómo vas a iniciar. O sea, no tienes visión de esa proyección que tú deseas. Entonces, ahí entramos los entrenadores personales. Bien, vámonos a la pausa. A regreso más de Óptica. Ya volvemos. El alcalde Míctor Fernández ha ejecutado acciones para elevar al más alto nivel la varaona. Reconstrucción de aceras y contenes, remodelación del Parque Villa Estela, instalación de mini cabildos, reparación de viviendas en los sectores más vulnerables, remodelación de canchas, construcción de plaza histórica de Varaona, compra de camiones para seguir eficientizando la recogida de desechos sólidos y cambios de semáforos. Seguimos trabajando por el avance de nuestra ciudad. Es tu nueva alcaldía. Varaona se levanta. De Estela Impor. Es la tienda que tiene toda la ropa y calzados para toda la familia. Ven y aprovecha nuestra selecta mercancía para damas, caballeros y niños. Calzados, vestidos, pantalones, ropa interior, ropa casual y elegante para toda ocasión. También te invitamos a visitar Estela Eventos y Más. Ofrecemos servicios de alquiler de trajes formales, vestidos de novia, sillas y mesas. Visítanos en la calle 30 de mayo número 7, próximo al mercado público. En Estela Impor tienes toda la moda al alcance de tus manos. Y en Estela Eventos y Más tienes todo para tu celebración. 829-889-4790 y 809-524-4731 El pastor Enrique Piñeiro y su esposa Sagrario Santana te invitan a que les acompañes en los servicios de adoración, exaltación y ministración de la palabra de Dios los días martes a las 6.30 de la tarde, sábado a las 7 de la noche y los domingos a las 4 de la tarde en la Iglesia Cristiana Jesucristo es la respuesta. El templo está ubicado en la calle B frente a la explanada del sector Pueblo Nuevo. Visítenos y junto a la congregación Adoremos y disfrutemos de las bendiciones de Dios. Infórmese distinto y oportuno entrando a www.lalupadelsur.com Noticias, Sociales, Deportes, Economía y Más de la Región y el País www.lalupadelsur.com Un portal dirigido por el periodista Benny Rodríguez Continuamos señores en Óptica de Mujer y con esta extraordinaria entrevista para nosotros es más que un verdadero placer tener con nosotros en esta noche a Yesenia Cuevas Matos, quien es un ejemplo vivo de que sí se puede. Y de que sí se puede y sí se pudo. Sí se pudo y se va a seguir haciendo. Y se va a seguir haciendo. Determinación ahí. ¿Por qué pensar en otras mujeres, Yesenia? Vuelvo y digo, mi misma. ¿Por qué? Me enfoqué en mí porque vi el cambio y así como yo pude hacerlo, también pensé, las chicas también pueden hacerlo. Esas chicas pienso que me necesitan. Las puedo ayudar, ellas también lo pueden lograr. Y he tenido bastantes cambios con clientas. ¿Cómo podemos tener a Yesenia como nuestra entrenadora? O ya tienes un local. ¿Cómo podemos contactarte? ¿Cómo lo podemos hacer? Sí, me pueden contactar a través de mi Instagram, que es Yeswomanfit. O a través de mi número móvil. Ok. ¿Su número móvil? ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De dónde? Que lo anotamos aquí porque está muy interesante. Sí, sí. Es 829. Ajá. 829. Ajá. 610. 6930. 6930. Chicas, ahí está. En el chat de óptica de mujer está su número de teléfono y en Instagram ustedes la pueden conseguir como Yesenia. Yeswomanfit. 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 Así que ya ustedes saben. Queremos saludar a las personas que están en sintonía con nosotros y que están mostrando su apoyo. Claro, gracias a ella. Claro, gracias a ella. Está bien, Yesenia. Claro que sí. Está bien. Shadala Octavio dice, vamos allá, Negritud RD. Está con nosotros también Rocha Tatis, que está viendo Alfonso Collado, Indira Castro, Yanira Ayala dice, la mía. Luz Rodríguez, está con nosotros también Yuli Pineda, mi coach, la mejor. La clavo. La maestra. Oye, oye. Viridiana Batista Dotez. Ay, profe. Besos. Tenemos que hacer una entrevista con Viridiana. Sí, sí, sí. Tenemos que hacer una entrevista con Viridiana. Y en el chat de completa tenemos a Mercedes Rodríguez, bendiciones, Héctor Aquino. ¿Se queda? Eso no se queda. Ruth López, dice la Jessy. Qué bueno. Carla Cruz, apoyo total. Y nos siguen reportando la sintonía. Enrique de los Santos, hey, comandante, ¿cómo está? Carlos Rosario Pérez también está en sintonía con nosotros, activo, activo, activo. Y la maestra Viridiana está ahí, puso el teléfono y todo. Cuánta fuerza de voluntad y disciplina. ¡Ay, qué chulo! Qué chulo, qué bueno. Qué bueno. Yisenia, si yo quisiera, yo soy flaquita, les cuento que aumente seis libras, señores. Aumente seis libras, tengo 121 libras. ¡Guau! Está bien, está bien, ahí está bien, está bien. Entonces, si yo quisiera aumentar o tener masa muscular, ¿cuál sería la recomendación que usted me da? Bueno, la recomendación primero es hacerte unas analíticas. Ajá. Porque como eres delgada y tú lo que quieres es aumentar la masa muscular, hay que darte un entrenamiento de acuerdo a... Entonces, eso implica trabajo de fuerza y resistencia. Algo adjunto de la alimentación. 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 Mucha grasa, espagueti. ¡Oye! ¿Para qué engordes? No, no, no. Te dije, Jessy, te dije. No, es que tenemos eso en la cabeza, que para engordar hay que comer grasa, que lo decía Rosy. Es una alimentación sucia, no es siempre. Sí, exacto. A ella simplemente le va a dar barriga. Ah, ¿ves? Grasa. Repite, Jessy, repite, Jessy. Barriga, le va a dar barriguita, sí, porque no es una alimentación magra. O sea, no estás alimentando el músculo, simplemente estás echando desecho a tu cuerpo. Y cómo podemos, bueno, yo sé que hay que ir con ella, es su trabajo, pero aquí damos algunos tips para que nuestras mujeres se animen a ir contigo, a trabajar su cuerpo, a verse bonitas, a verse bien. Yo soy flaquita, me siento muy bien, me disfruto y me vivo mi delgadez, pero sí quisiera de verdad aumentar un poquito más, porque toda la vida yo he sido mega ultra flaca. Pero bella. Hermosa. Gracias, te amo. Claro, pero bella. Te amo. Entonces, usted habló de unos tipos de alimentación. Habló de alimentación sucia, es un término que ustedes usan. Para que puedan entender. Sí, para que puedan entender. Háblenos un poquito de eso. Bueno, por ejemplo, usted quiere aumentar de peso. Yo puedo comerme dos empanadas. Sí, de pollo con vegetales. ¿De desayuno? Sí, pero son empanadas, porque ahí incluye entonces la grasa saturada. Exacto. Salinas. Ok. Esos aceites que están muy mal. Sí, son realmente. Entonces, como yo soy flaca, me lo puedo comer y como yo no engordo, me voy a comer. Grave error. Exacto, porque a medida que pasa el tiempo, eso es una grasa que se va acumulando en las arterias y al final de cuentas te va a traer problemas cardiovasculares. Ok. Sí, porque es una alimentación. Dato importante, Celia. Exacto. Dato importante. Sí. Y mucha gente, mucha gente al inicio del programa ya nos estaba especificando que hay personas que lo hacen por salud, Jessica, y hay personas que quieren cambiar de estatus, quieren hacer más fitness. Exacto. ¿Tú tienes equilibrado por salud o solamente las mujeres físicas? Exacto. La clasificación. La clasificación. Yo trabajo con todo tipo de especificación que me dé la cliente. El cliente. Exacto. Yo tengo la capacidad de trabajar por grupos. O sea, si usted es una persona que simplemente quiere salud, yo tengo la capacidad de trabajar con usted y también con la persona que quiere el cuerpo físico bonito. Super chévere. Sin que la persona se dé cuenta que yo estoy trabajando por separado. Ok. O sea, yo trabajo así. Muy perfecto. Trabajo con usted. Dentro de mí sé lo que estoy trabajando con usted, pero también sé que estoy trabajando los grupos de ella sin que mis clientes se den cuenta. Se den cuenta de qué está haciendo una o dos. Muy bien. O sea, es una capacidad que desarrollé con el tiempo. Yo me acomodé porque ahora vamos a hablar de precios. Aquí vamos. ¿Cómo nos sale? ¿Qué tan costoso nos saldría? ¿Y qué tiempo generalmente? Debe ser un entrenamiento si decidimos iniciarlo. Sea para bajar, aumentar o mantener la salud. ¿Tiene tiempos específicos o debe ser permanente? Y el costo, claro. Un estimado. Un estimado. Bueno, es asequible. No es nada fuera de lo común porque hay personas que van a lugares de bebidas alcohólicas y se gastan en un día cinco mil y seis mil pesos. Así es. Entonces, que te cobren en un mes esa cantidad, creo que lo vale. Porque es por tu salud y por tu bienestar físico. Correcto. Claro que sí. ¿Y tus horarios? ¿Y si los alternas? ¿Es solamente en la mañana? ¿Es solamente en la noche? ¿Cómo lo manejas? Tengo los horarios de la mañana, entre ocho a diez y el de la tarde, de cuatro a siete de la noche. Trabajo por grupos, es decir, el grupo de las ocho, son una cantidad específica, de las nueve otras, de las diez otras. O sea, están segmentados por grupos. Sin importar la metafísica de la persona. Como dije anteriormente, tengo la capacidad de trabajar sin que mi cliente se dé cuenta de que estoy trabajando por separado. Por separado. No, no tengo una pregunta. Allá tenemos una pregunta. No, no tengo una pregunta. Jesse nos encuentra en su entrevista de hoy, celebrando el cumpleaños de Yammer y celebrando un poquito del mío que se avecina el próximo fin de semana. Así es. Y cabe destacar y aclarar que la sesión de fotos de Yammer y la otra que van a poder ver es gracias, cortesía a Sur Urbano. Gracias, Sur Urbano. Nos amamos. Le agradecemos y tiene un nuevo horario de trabajo. Los lunes a viernes de 8 a 12 del mediodía y de 2 de la tarde hasta las 8 de la noche. Eso es de lunes a viernes. Y los sábados de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Corrido. Y pueden hacer su cita escribiendo al teléfono 809-7403-616. Ahí están los teléfonos de Sur Urbano. Pero también los detalles que ustedes llegan a la mesa cada una. Claro que sí, claro que sí, claro que sí. Que tienen cortesía de Mariela Cortés. Claro que sí. Que tiene su car, beauty, suplido. Eso. Con los teléfonos 829-551-0015. Y la pueden encontrar en las redes sociales con el user de Gucelsic, rayita abajo, para Ona. Ah, chévere. Sí, sí, pero todavía no se queda nada ahí. Para lo que cumplimos año esta semana y también por todo año. Eso hay que enseñar. Pero se mojaron. Agradecer de manera muy especial a nuestra querida Selena. Toque mágico. Toque mágico. Señores, lo que pasa es que yo no puedo decir en vivo. Sí. ¿Qué pasó? Pero esa joven hizo un gran esfuerzo. Ay, sí. Para que llamé a un güey, lo que están de cumpleaños en esta semana y el programa pueda degustar de estas cositas. Vamos a pasarla aquí para que se vea. Mucho más que agradecido. Mire qué chula. Qué chula. Con Toque mágico. Mire, mire, toque mágico. Mira, mira. Con Toque mágico. Así mismo la pueden encontrar en las redes sociales. Aunque Jess está aquí de entrenamiento. Pero no se vale. Eso se vale. No, ella es fitness. Ella no puede comer eso. De verdad que agradecemos. Agradecemos de manera muy especial a gente que ha hecho el patrocino. Los teléfonos están ahí. Lo vamos a ver. Gracias, gracias de verdad a Sur Urbano. Gracias a Selena. Gracias también a Mariela Cortés. Sí. Muchísimas gracias por estos detalles tan hermosos. Para celebrar el cumpleaños de nuestra colega. Gracias, gracias. Qué chulo. De verdad que muy chulo. Yo tengo una pregunta para Jessica. Sí, déjame saludar a las personas que están aquí comentándonos y que se han conectado. Sí, 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 tiene mucho ruido. Mucha gente, ya estoy vivo. Starling J. Vargas. Hola, el chico de los eventos. La maestra viridiana dice, en el gimnasio se busca salud física, mental y llegar a la vejez con movilidad para disfrutar la vida. Así es. Explíqueme, maestro. Usted y yo vamos a hablar en la oficina, maestra. Tienen un conversado. Pero también, la subdirectora académica de la UAS Recinto Baradón está en sintonía con nosotros, Ana Lucía Beltrero. Nuestra doctora de salud mental está en sintonía. Isamar de Ño. Isamar está. Isamar. Isamar, mi amor. Vi unas fotos tuyas. También. Señores, muchísimas gracias. Amparo Sánchez dice excelentes informaciones. A Jessy, la que estás brindando y a todas las personas que están ahí conectadas y que no hablan porque son tímidos. Son tímidos, son muy tímidos, Ocelia. Son, son, pero muy, pero muy tímidos. Pero siempre nos siguen. Tímidos, pero siempre están ahí. Siempre están ahí. Jessy, ¿a dónde podemos ir para conseguirte? Actualmente estoy utilizando el espacio de Rock B. Gym. Ok. Este está ahí frente a Palapix. A Palapix. Estoy ahí. Muy fácil de llegar. Exacto. Y me pueden contactar a través de la vía que mencioné anteriormente. Sí, el teléfono está ahí. 29, 6, 10, 6, 9, 30. Correctísimo. ¿Qué se siente cuando una mujer se acerca a ti por ayuda, porque quiere lograr una meta y la ves llegar a esa meta? ¿Qué se siente? Yo me pongo más feliz que ella. Ellas son testigos. No sé si alguna podrá dar su opinión por ahí. Claro que sí. Pero cuando yo veo que esas chicas me dicen, mira, Jessy, me puse esto que no me podía poner. Yo me siento que hasta son granos en las piernas. O sea, es para mí como una satisfacción y un logro, no solo de ella, sino que me lo tomo para mí. Muy bien. Para la redundancia. Claro que sí. Creo que sí. Qué chulo. Y se siente en un ambiente cómodo contigo, Jessy, porque tú le das esa confianza de poder decirte cómo se sienten, cómo van, evolucionan de manera al lado tuyo muy bien, satisfactoriamente. Sí, realmente, y debo agradecerle a cada una de mis chicas. Me siento profundamente agradecida. No voy a mencionar ningún nombre porque se me queda una afuera y se termina el suelo. Me matan mañana. Aquí, Yuli Pineda está diciendo, contáctenla. No se van a arrepentir. Sí, Yuli. Ella lo está diciendo. Sí, lo está diciendo. Así que ya, ustedes saben, hay testimonios ahí y tenemos otras más que están ahí en sintonía y que han tenido esa experiencia. Animarse. ¿Qué es lo más difícil de iniciar ese proceso? Lo más difícil, como en todo proceso, es iniciar. Es difícil. El primer día que tú vas al gym, te sientes como batida. Y dices, no, yo no vuelvo más. Pero yo tengo una metodología que trata de no como que matar a la persona el primer día, sino que entrar como poco a poco en confianza para que ella le vaya tomando ese cariño, ese amor, se sienta, se sienta bien y se sienta capaz de creer que puede lograr ese objetivo sin tener que maltratarla el primer día. Progresivamente. Progresivamente. El primer día yo no entro, no, vamos suave. Primero te hago tu entrevista, es decir, del asunto de la, si tienes algún problema. Salud, sí. Salud. Salud. Y voy probando poco a poco su resistencia. Si veo que es muy fuerte, a veces, no lo voy a negar, cuando sienta que tiene mucha resistencia, como que le doy sin miedo. Muy bien. Ya. Mi pregunta es una pregunta global, porque yo sé que hay muchas mujeres con este tipo de inquietud. Si yo tengo, yo soy comer luna, yo particularmente, me gusta mucho comer. Y quiero alguien que me anime a tener una vida más saludable. ¿De qué forma tú puedes animarla sin que le quites de una vez estos gusticos? Ay, ay, ay. O sea, sin que le diga, no lo puedo hacer, de una vez. ¿De qué forma tú la tratas? Tú dijiste, eres comer luna, o sea, amas la comida. Sí. Soy igual que una persona que tú ames demasiado, que te dé todo, me diste todo y luego te lo quité de golpe. ¿Qué va a pasar? Entras en ansiedad. Entras en ansiedad, cuando entras en ansiedad, entonces la cosa es peor. Entonces, hay que ir progresivamente quitándote eso que te gusta. Si te comías tres panes, pues yo en la dieta te voy a colocar en esa primera semana, o primero 21 días te voy a poner uno. No te lo voy a quitar de golpe porque luego es peor. Vas a entrar en ansiedad, entonces lo vas a cumplir de lunes a miércoles, y quizá un poquito el jueves, pero ya el viernes. El sábado y domingo. Se fue todo, sí. Sí, que casi siempre pasa eso. Y encierra todo lo que... Así es. Cuando no se hace de esa forma, que poco a poco. Es poco a poco, pero creándote la conciencia de que debes dejarlo, porque no te va a hacer ningún bien, y a corto plazo no vas a lograr la meta, porque no es simplemente ir al gimnasio. No, porque simplemente tú estás una hora en el gym, pero las siguientes 23 horas del día, ¿qué hacemos con ella? ¿Dónde estás? Por eso hay personas que realmente no logran el objetivo, porque no se están enfocando en lo que realmente importa, que es la alimentación, el descanso. Ah, el descanso también. Por ejemplo, no podemos estar teteando por ahí. Influye mucho. Mira, eso es la cruda realidad. Tenemos que dormir, ¿verdad? Eso es que no se puede descansar. Descansar, sí. Ay, Dios mío. Vamos a nuestra pausa para cumplir con nuestros anunciantes y al regreso más aquí de esa motivación para que usted empiece un estilo de vida diferente, saludable y que ame mucho más su cuerpo. Ya volvemos con nuestra entrevista específica. El alcalde Míctor Fernández ha ejecutado acciones para elevar al más alto nivel a Barahona. Reconstrucción de aceras y contenes, remodelación del Parque Villestela, instalación de mini cabildos, reparación de viviendas en los sectores más vulnerables, remodelación de canchas, construcción de plaza histórica de Barahona, compra de camiones para seguir eficientizando la recogida de desechos sólidos y cambios de semáforos. Seguimos trabajando por el avance de nuestra ciudad. Es tu nueva alcaldía. Barahona se levanta. Destela Impor es la tienda que tiene toda la ropa y calzados para toda la familia. Ven y aprovecha nuestra selecta mercancía para damas, caballeros y niños. Calzados, vestidos, pantalones, ropa interior, ropa casual y elegante para toda ocasión. También te invitamos a visitar Estela Eventos y Más. Ofrecemos servicios de alquiler de trajes formales, vestidos de novia, sillas y mesas. Visítanos en la calle 30 de mayo número 7, próximo al mercado público. En Destela Impor tienes toda la moda al alcance de tus manos. Y en Estela Eventos y Más tienes todo para tu celebración. 829-889-4790 y 809-524-4731 Porque la belleza que llevas dentro se refleja en tu cabello. De Angie Salón. Cortes, colores, peinados, tratamientos profundos y los procesos profesionales a la vanguardia que tu cabello necesita. Con la delicadeza que caracteriza a todo su equipo. Visítenos en la calle 4 del sector Pueblo Nuevo o llame para hacer su cita al 809-524-7092 de Angie Salón. Bajo la administración de la estilista Joanny Guevara. Porque la belleza que llevas dentro se refleja en tu cabello. Óptica de Mujer Retornamos señores, retornamos. El tiempo está volando. Definitivamente va muy, pero muy rápido. Y dentro de todo este proceso, ¿qué tanto tiene que trabajar usted la parte psicológica con sus chicas? Sí, hay que trabajar realmente. Pero yo trato siempre de hacerlo. Mis chicas lo saben que lo hago de manera jocosa. Le digo, mi amor, tú eres bella, hermosa, espectacular. ¿Qué te pasa? Vamos arriba. No te me decaigas, porque dime, hay que continuar. Y ella dice, ay, Jessy, hoy no tengo ánimo. Le digo, el cuerpo es muy ñoño. Cuando tú le das esa cama al cuerpo, él no quiere levantarse de ahí, pero al final, ¿qué te queda? Un cuerpo bombo, mi amor. Y no queremos eso. Así que levántate de ahí y vamos a por ello. Muy bien, muy bien. ¿Planes de Jessy? ¿Qué planes tiene con este trabajo? ¿Los proyectos? Sí, proyectos, proyectos. Sí, tengo proyectos, pero por ahora los voy a dejar así como al aire. Al intriga. Sí, ya, pero a mediados del tiempo se van a dar cuenta de qué se trata. Si Dios lo permite. Pero si tengo mi proyecto, mi meta, necesito interpendizarme, ya tendré muy pronto eso. Sí, Dios lo permite, así mismo. Con Dios mediante. Dios lo permite. Qué interesante. ¿Y el corazoncito de Jessy, cómo está? ¿El corazoncito de Jessy? ¿Tienes novio? ¿Estás casada? Se rió, Celia, se rió. Se rió, se rió, se rió. La gran gris se rió. Él está bien. Él está bien. Él está entrenado. Claro. Sí, sí, sí. Pero ¿quién está bien, el novio o el corazón? El corazón está bien. Todo está nice, todo está nice. Gracias a Dios. Bueno, señores, nosotros estos minutitos, pues lo tomamos después de todas estas informaciones tan pero tan importantes. Muy valiosas. Que nos ha dado y que le ha servido a todo el público que está en sintonía y que va a estar repitiendo y que va a estar repitiendo y viendo este programa durante mucho tiempo. Dejamos ahí los contactos y todo lo demás. Nosotros estamos hoy en fitness celebración. Sí. No, pero hoy no la vamos a... Podemos, podemos. Podemos, solo dos. Pero yo creo que eso es una muestra de que podemos ser fitness y también disfrutar de los momentos especiales. Es que es un... Siempre la frase es muy común, es un balance, pero realmente es un balance. Es un balance. Es un balance. Se oye como, pero es un balance. Es un balance, es un balance. Sí. Así que de verdad que nos sentimos bendecidos. Le damos gracias a Dios por Jessy, por esta labor que está haciendo. Porque generalmente la idea que hay en la sociedad es que la mujer no permite que la mujer avance. O sea, el conflicto entre mujeres y tener tu experiencia, llegar a donde tú has llegado y ayudar a otras mujeres, eso deja mucho que decir. Y un punto clave de ella, Ocelia, es que es una entrenadora certificada. O sea, que usted no va a ir a un gimnasio simplemente a que ese ejercicio a subir y a bajar. No, no. Ella va a estar en tu seguimiento. Ella te va a dar esa constancia, esa disciplina la vas a tener con ella. Y todos los consejos que acaba de dar y muchos más que tienen su entrenamiento, Jessy, van a servir para muchas mujeres de barato. Sí, los testimonios van a servir. Eso es así. Mi colega, de verdad que ha sido una bendición para nosotros que usted sea parte de Óptica de Mujer que haya aceptado este reto. Así es, así es. Gracias a ustedes por la oportunidad que me han dado profesional, personal. Ustedes han sido más que una familia para mí y me abrieron los brazos desde el día uno. Y seguimos. Qué bueno, qué bueno. Así es. Consejo final. Consejo, Jess. Señores, vamos a luchar siempre por nuestros sueños. No importa los obstáculos que se presenten. Eso significa que estás avanzando. Si nos vamos a detener por cada piedra en el camino, ahí nos vamos a quedar. Y siempre hay que tener metas, proyectos, porque si tú no sabes a dónde vas, ahí llegaste. Vamos a luchar por ello, no importa cómo. Y firme con eso siempre, ya sea en lo físico, en el trabajo, en cualquier ámbito de la vida. Siempre perseguir ese sueño que deseas. No, nunca quedarse estancado. Lo negativo siempre va a llegar. Está permitido caerse, pero hay que seguir. Pero no hay que levantarse. No hay que levantarse. Y para esa mujer, de manera especial, para esa mujer que está procrastinando en casa, a esa mujer que quiere el proceso, que no quiere ser parte del proceso, pero quiere el resultado volando. ¿Qué tú le aconsejas? Le aconsejo que levante esas pompis de ahí, que comience a moverla, porque acostada o procrastinando no va a lograr nada. Tiene que poner de su parte, porque nadie lo va a hacer por ella. Yo no lo voy a hacer, ni ella, ni ella, ni usted. Solamente ella es que debe aconsejarse, para poder lograrlo. Si no, que lea las cinco leyes del madrugador. Así es. De las cinco de la mañana, ¿verdad? Exacto. Ah, búsquenla. Una, dos, tres. ¿Cómo la tarea? No, yo la voy a buscar, yo la voy a buscar, me la voy a aprender. Las cinco leyes del madrugador. ¿Y dónde están? Búsquenla sí mismo, las cinco leyes del madrugador. No se preocupe, que la vamos a buscar. En el grupo lo vamos a debatir, o sea, ya, tranquila. Sí. Tranquila. Bueno, de hecho, al que madruga Dios lo ayuda. Sí, bien. Ese es una. Ese es una. Faltan cuatro. Faltan cuatro. ¿A qué te diga otra? No, yo me sé el que madruga Dios lo ayuda. Ese es el que madruga Dios lo ayuda. Eso es bueno, señoras. De verdad que ha sido para nosotros, para Óptica de Mujer, un gran placer tener a Jessy con nosotros, pero sobre todo una mujer, señores, que se dedica a ayudar a otras mujeres. Así mismo. No voy a cansarte de decirlo. No, yo estoy súper encantada, de verdad, que me hayan invitado. Me siento muy especial. ¿Cómo se ha sentido, Jessy? Especial. Me siento como si soy de la casa. Gracias a todos por eso. Ah, qué chulo. Qué chulo. Qué bien. Yo sé que hubo un desafío a su mundo y a su filosofía con esa casa. Está demasiado. No, te tocó. Como discrepante, pero trae abajo. Señores, gracias, Sur Urbano, por esas fotos tan hermosas para nuestra colega nueva vez. Muchísimas gracias. Gracias a Toque Mágico. Gracias, Mariela Cortés, por este regalito tan especial y tan hermoso. Gracias a cada uno de ustedes. Nosotros tenemos un compromiso con ustedes cada martes de traerle contenidos como este de calidad y que puedan servir para que usted pueda seguir adelante. Gracias a Mariel Méndez que se conecta con nosotros. Gracias a Orlando Pérez y a todas las personas que han estado ahí en sintonía en este día de hoy. Si usted tiene una mujer a su lado o conoce a alguna mujer que quiere hacerlo pero no se ha atrevido, compártale este programa. Usted lo puede conseguir en YouTube, lo puede conseguir en Óptica de Mujer TV, también lo puede conseguir en Facebook, en Instagram. Esos momentos especiales de este programa ya están subiendo, ya están ahí. Esas palabras motivadoras de nuestra entrenadora profesional y certificada que hemos tenido aquí. Así que ya ustedes saben. Nosotros seguimos celebrando, lamentamos que no le vamos a dar, pero los amamos. Nosotros iniciamos de cumpleaños y vamos a terminar de cumpleaños. Gracias Nelson Félix, Nelson Grúa, gracias. Nos vemos. Dios te bendiga. Gracias, mis amores. Gracias. Un año menos que un año más, por eso yo te deseo, hoy en tu día, felicidad, un año más en tu vida, todo lleno de esperanza.